El dólar en este momento está cotizando a 480, 485 y la verdad es que si vos calculas lo que se denomina el dólar efectivo, esto es, comparás los activos del Banco Central, que son las reservas, y los pasivos del Banco Central, que son todas las del ICC y la base monetaria, y hacés ese cociente, te da que el dólar efectivo está en alrededor de 505 pesos, o sea que si hoy cerrara en 485 pesos, el dólar efectivo estaría todavía a 20 pesos más barato que este dólar de equilibrio o dólar efectivo, que es un dólar al cual apunta el mercado cada vez que hay una situación de inestabilidad política o económica como la que tenemos en este momento. O sea que en ese sentido casi te diría que, entre comillas, el dólar está barato, digamos. Está todavía un 5% más bajo de lo que podría estar. Habida cuenta que tenés enfrente a un gobierno que ha perdido absolutamente el rumbo económico y que tiene gravísimos problemas internos desde lo político, o sea que en términos de propuesta o de bono oferta hacia la sociedad, es poco lo que tiene para ofrecer. Entonces, en una escena de esas características, la gente tiende a desprenderse rápidamente de sus pesos, pesos que por otro lado, desde que asumió el gobierno de Fernández, se han impreso alrededor de un 600% más de pesos que los que había. O sea, cuando Fernández asume, a fines del 2018-2019, la base monetaria era alrededor de 800.000 millones de pesos y en la actualidad la base monetaria es de 5 billones de pesos. Entonces, cuando vos tenés una emisión monetaria de esas características y encima no tenés poder político y no tenés manejo de las variables económicas, bueno, es lógico que veamos estas reacciones en el mercado.